Bueno, estamos en el Centro Cultural Polo Bandoneón, como decía Borges, en los confines de la ciudad de Buenos Aires, al lado del riachuelo, en el edificio del Puente Alcina. Este centro cultural es un compromiso que hicimos ante la UNESCO para la preservación y la difusión de todo lo vinculado al tango. ¡Gracias! En este lugar damos clases totalmente gratuitas para toda la comunidad, enfatizando, por supuesto, los jóvenes. Y una de las cosas en las que siempre soñé trabajar y finalmente hoy lo estamos plasmando con todo el equipo de colaboradores que formamos el Polo Bandoneón, es que los grandes maestros sean los responsables de darle clases, ya sea los niños en el semillero que tenemos en las escuelas de las comunas, en Villa Soldati, en Villa Sildáñez, como aquí, donde tenemos un nivel intermedio y, por supuesto, un nivel de especialización. Los chicos necesitan que uno les enseñe los yeites, es decir, eso que no está escrito. No somos muchos los que quedamos, pero yo voy a seguir con la bandera todo lo que se pueda y vamos a seguir peleando por esto tan lindo que es la música nuestra, que es tan bien recibida en todo el mundo. ¡Gracias! 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 Se procede entonces a efectuar este nombramiento de miembro de honor del International Art Council, Naciones Unidas de Todas las Artes. Su trayectoria profesional quedará registrada en los archivos de las Naciones Unidas de Todas las Artes para siempre y siendo parte de la historia artística de la Argentina para el mundo. Los llamo a ellos. Los llamo a ellos. Ellos son nuestro futuro. Sebastián y Nicolás, los hijos, van a ser entrega de esta distinción. La concertista Carla Alcheri es distinguida como miembro de honor para toda su vida y como bien dijo el señor Julio Lagos, matrícula 18-205, su trayectoria quedará registrada en las Naciones Unidas de Todas las Artes, UNESCO. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi profundo agradecimiento a ustedes, a mis padres, a mi hermano, a mis amigos y mis colegas, pero por sobre todas las cosas, a mi bandoneón y a mis hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!